Buenos días, yo soy Francisco Martínez y estoy agradeciendo ante todos y cada uno de ustedes los presentes y también los que nos dan la oportunidad que me han brindado para pues exponer lo que yo siento a nombre de aquella persona que fue Eva Kennedy. Yo creo que yo no quiero ser breve, no quiero hablar mucho porque hay más personas que también me gusta escuchar. Yo conocí el movimiento desde 1966 en la primera marcha de Leno a Sacramento, California y comencé a caminar de un pueblito que se llama Logay a Sacramento. De ahí empecé a caminar con ellos cuando iba César Chávez, el señor Robert Kenley y también un señor que se llamaba Martin Luther King y otros que no se me olvidó el nombre de ellos pero era la primera vez que yo conocía a esas personas y realmente no sabía yo que era el movimiento campesino. De ahí en adelante empecé a involucrarme poco a poco más y cuando empecé a trabajar bajo contrato de unión fue el 71, lo cual yo no puedo menospreciar. Todo lo que se logró en las huelgas, se firmaron contratos en Fresno, California en ese pueblo donde yo viví mucho tiempo, desde el 71 hasta el 2005 y cuando empezó la huelga del 73, pues estuve también presente ahí hubo muchas cosas, ¿verdad? Después esto es como para tener un recordatorio bueno del señor senador Eric Kennedy pero no me puedo olvidar de lo profundamente y cuando estaba hombro con hombro gracias